La noche en que la luna anunció el carnaval es el título del cartel que anunciará el carnaval de Chiclana 2014. Es una obra del artista chiclanero Antonio Vela a quien Fiestas hizo el encargo después de retirar la obra ganadora del concurso convocado al efecto por su parecido con el del carnaval de Vitoria. Según el delegado municipal de Fiestas Agustín Díaz, el nuevo cartel transmite al público la alegría y la belleza del carnaval chiclanero. Espero que desde el momento en que vosotros os hagáis eco y lancéis este cartel al público, espero que las personas que lo vean tengan y me van a permitir incluso la expresión distracción esta tarde para buscar en Google a ver si hay algún tipo de parecido con el cartel que salió hace cinco años en Acoruña o en no sé qué pueblo del Principado de Asturias. Antonio Vela es licenciado en Bellas Artes, es el autor del logotipo del Bicentenario de García Gutiérrez, los carteles anunciadores de las últimas ediciones de la Navidad y la Feria de San Antonio y ha recibido varios premios de pintura a nivel nacional y regional, entre otros méritos.